Música 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 Supongamos que nos estamos preguntando qué puede tener que ver un legionario romano del siglo I antes de nuestra era con una chica de Victoria de la época actual que pasa sus vacaciones en Grecia con un policía inglés en el periodo victoriano o con un hombre que aprovecha un viaje de trabajo para hacer un pequeño trekking por el parque de las Torres del Paine en Chile en la segunda mitad del siglo XXI. Seguramente responderemos que nada, que no tienen nada que ver. Son vidas y vivencias que ocurren en épocas diferentes, en países distintos, con culturas dispares y tradiciones y costumbres completamente independientes entre sí. Pero las tradiciones espirituales orientales proponen que todas las vidas son la misma vida. Que la peripecia vital de cada individuo no es más que una expresión de esa única vida que se interpreta a sí misma con diferentes máscaras en los diferentes roles de cada uno de los personajes de este teatro del mundo. Se llaman personas. Y persona, prosopon, en griego clásico, significa máscara. Los griegos también sabían algo de esto. Todas las vidas son una misma vida, aunque parezca que no tienen nada que ver entre sí. Quien salva una vida, salva al mundo entero, dice el Talmud. Bien, supongamos, y este es el segundo supuesto que hacemos hoy, que nos preguntamos por qué una señora de mediana edad siente que la contemplación de un espejo le produce ansiedad y escalofrío. ¿O por qué un amigo que murió joven fue arruinando su vida error tras error? ¿O cómo es posible que el hijo de una honrada y tradicional familia se haya convertido en un sicario ejecutor? No comprendemos el misterio de la vida cuando creemos que todo cuanto pensamos, decimos y hacemos, o cuanto piensan, dicen o hacen los demás, es una emanación del intelecto racional, de la lógica incuestionable, que sólo falla cuando cometemos errores. Cuando somos, o cuando los demás son tontos, o cuando nos faltan datos, o nos han contado mentiras y las hemos tomado por verdades. No. No comprendemos el misterio de la vida cuando lo explicamos así. Olvidamos la existencia de nuestra psique oculta, el subconsciente y el inconsciente. Lo que nos hemos ocultado a nosotros mismos y no hemos querido saber de ello de forma consciente o lo que nos viene de un ignoto inconsciente colectivo. Carl Gustav Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. No sabemos las razones de nuestra conducta y cuanto más racionales nos creemos, menos aún muchas veces. Y supongamos ahora, tercer supuesto de esta charla, que nos preguntamos qué tienen que ver estas disquisiciones un tanto pedantes con el libro que vengo a presentar. Porque yo he venido a hablar de mi libro. El libro consta de 20 relatos, todos y cada uno de ellos de una temática diferente y hasta con un estilo distinto, vividos por un surtido elenco de personajes de todo tipo y cada año. Ese es el reto de la obra. ¿Se habrá conseguido? Tratando de ejemplificar el primer supuesto del que hablaba antes, presentando protagonistas completamente dispares, máscaras, roles, personajes de expresión de una única vida, la única y la misma. Estos personajes de expresión son bien variados. Unos son racionales y otros soñadores. Los hay de carácter épico o lírico. Cuerdos o chiflados. Hombres y mujeres de cualquier edad. Afortunados o desgraciados. Entendibles o ininteligibles. Una única vida. Y dando una vuelta de tuerca más a este tercer supuesto, supongamos que tratamos de indagar las causas razonables y lógicas de la conducta de muchos de los personajes de este libro. Y nos encontramos con que a veces esas causas existen y otras no. Otras veces no existen esas causas razonables y lógicas. Pero, como no hay efectos sin causa, tendremos que concluir que debe de haber otras razones menos visibles. Volvemos aquí al doctor Jung de nuestro segundo supuesto. Y nos atrevemos a sospechar causas subconscientes e inconscientes procedentes de ese nuestro bagaje desconocido y profundo. Todos los personajes del libro las tienen. Y las tienen por ser humanos, no por ser creaciones literarias. A veces, la literatura activa los mecanismos de nuestra psique profunda. Y el autor describe algo que ha descubierto en los oscuros pliegues de su inconsciente. De forma inconsciente, naturalmente. Y lo deja por escrito. El lector lo puede captar de la misma manera, mediante sus propios recursos profundos. Y no lo entiende, pero sí lo comprende. El autor la obra literaria de un modo modesto sin recurrir al rigor científico de un ensayo o una tesis tocan lo más profundo del ser humano, que no es lo racional. El autor y el lector comparten el misterio. Lo superficial delata a lo profundo. Esto es lo que hace que ciertas obras sigan vivas con el transcurrir del tiempo. Son los clásicos con los que sería un descomunal disparate comparar mi libro. Pero por ahí van las cosas. Presentaré el libro en la actual sede del centro Coldo Michelena, que como ahora está en obras en su sede original en la calle Urdaneta, ahora tiene la sede es exactamente si conocéis la Sociedad Gastronómica, a la derecha hay un callejón que se sube un poquito por ahí y enseguida lo encuentran. Entonces, la presentación será el día 9 martes a las 7 de la tarde y cuantos más viváis, mejor. Todo el mundo está invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!